Lamentablemente es una realidad que a muchos les va a parecer familiar. Ser trabajador, incluso trabajador en blanco, tener una pareja que también trabaja, dos ingresos en un hogar y sin embargo no superar el umbral de la pobreza. Es una realidad cada vez más frecuente en la Argentina. Totalmente, y eso se vive, ¿no? Y lo hemos desarrollado aquí. Sobre todo cuando hablamos de las canastas, ¿no? Que es justamente lo que mide, la canasta básica total que mide el nivel de pobreza o de indigencia. Bueno, esta es la situación de los trabajadores. Bueno, lo que vamos a ver ahora es justamente cómo se ha movido a lo largo de los años. Esto lo realiza la UBA semestralmente. La UBA tiene una unidad que se llama Centro para la Recuperación Argentina y mide qué porcentaje del país, aunque tenga trabajo, es pobre. Y fíjate cómo está en un pico respecto a los últimos 8 años. 8 años, exacto. En 2016 estamos hablando de un 22,2% justamente de pobres en el país. 17,19,9% al 20,18% 20,1%. El 20,19% ya, obviamente, seguramente con la... Bueno, todavía no estamos en pandemia, pero bueno, es más marcado en el 2020, ¿no? 27,5% y ya 32,4% en plena pandemia. Bueno, llega a su punto máximo en la pandemia y al segundo en 2023, el año pasado, con Alberto Fernández, 31,3%. Ahora con Javier Milei, 34,9%. Es decir, el punto más alto de los últimos 8 años de argentinos que aún teniendo trabajo no dejan de ser pobres es hoy 35% del país. Y nosotros salimos a preguntar qué pasa acá en Mendoza, cuánto alcanza y cuánto no ese salario. Bueno, ¿quieren escuchar lo que nos decían? Lo siguiente. ¿Le alcanza el salario para llegar a fin de mes? No, llego con ajusto. Y la verdad que se hace difícil, complicado, así que hacemos todo el intento de que alcance. Sí, me alcanza. Justo, sin grandes lujos, pero me alcanza. Menos que antes. Pero tengo confianza que más adelante me va a alcanzar. ¿Ha dejado de lado lujos que se podía dar antes y que ahora no? Sí, salir a comer por ahí a fin de semana o comprarme ropa. Y las vacaciones se han reducido en días, salidas, pero bueno, poniéndole la mejor actitud. Y las salidas, comprarme ropa, las cosas medianamente básicas ya no se pueden cumplir. ¿Tu salario no cubre la canasta básica? No, no cubre. Quedo muy por debajo. Y me ajusto bastante, me ajusto bastante y mucho tarjetazo. Casi al unísono, los trabajadores de la Administración Pública Provincial dicen que tampoco les alcanzan sus ingresos. Si están negociando en paritarias, en esta ronda están discutiendo cuáles van a ser sus incrementos para julio, agosto y septiembre. Las novedades, el SUTE que involucra a la mitad de los trabajadores públicos aceptó la propuesta salarial. En cambio, los profesionales de la salud de Ampros, ATE en el sector de Administración Central y del sector salud, y los funcionarios judiciales rechazaron en diferentes mesas de negociación las propuestas y están en camino de tomar medidas de fuerza. Repasemos qué particularidad tiene cada uno. Lo más saliente es que el SUTE aceptó este 5% mensual, que no se ha movido para ninguno como oferta, va a ser acumulativo y al básico. Esto es importante porque reditúan el resto de los componentes y es acumulativo porque se toma como sueldo de referencia en el mes anterior. Por otro lado, ATE ya está convocando. En esto hay una lectura del gobierno que sus voces paritarias dijeron que fue sorpresiva la reacción y el rechazo de ATE. Pero, bueno, más allá de esto, no se ha interrumpido el diálogo, pero habrá asambleas 10, 11 y 12 de la semana que viene después del feriado. Tomarían medidas de fuerza. ¿Qué dijo Roberto Macho en el día de hoy? Están proponiendo un nuevo ítem aula para su sector que van a tener que ir hasta enfermos a trabajar. Otros dos sectores que rechazaron, para tomarlos como caso. Ampros van a realizar asambleas el 15 para ver cómo siguen las medidas de fuerza. Garantizan atención de urgencias, pero sí, dicen por estas asambleas, se va a resentir el servicio de salud. Queremos llegar a la canasta. Están hablando de por lo menos ir con los ingresos mínimos de los profesionales de la salud, unos 750 mil pesos. Y los funcionarios judiciales que tienen dos puntos pendientes, tienen el enganche salarial con los magistrados y que no les descuenten los días de los paros anteriores. Estos son los puntos en donde está frenada su discusión salarial. Bueno, 20, 59 minutos. Y, Macio, me acordé mucho de usted en el partido de... Estás en el 7.